Te traigo amor en mi pecho y de mi alma Sus canciones, mis manos traen las caricias pa' sentir tus emociones Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis venas Adorarte en mi destino para compartir tus penas Hay fiesta en el corazón cuando hay dos que tanto se aman Un gran amor me acompaña cuando yo te vengo a ver Lucero de mis mañanas, te quiero y te quiero bien Nació rodeado de suerte este amor que en mi nació Desde el momento de verte tu amor le correspondió Traigo las rosas más frescas que encontré por la mañana Traigo en mi boca la miel que se entrega cuando se ama Eres luz en mi camino, eres sangre de mis venas Adorarte en mi destino para compartir tus penas Hay fiesta en el corazón cuando hay dos que tanto se aman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!